Si no tuviera miedo por lo que pudiera pasarle a Gulte, no estaría enfrente de él. Suficiente, Gilmaz. A Zengaber no lo maté yo. ¿De verdad quieres saber quién lo asesinó? Sí, más que nada. Entonces hay que averiguar juntos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para saberlo. Zanilleta Skin, Gafur Taskin, Zuleyha Yaman y Junkar Yaman. Diga. Tienen que ir al ministerio. Esta noche en Tierra Amarga. ¿Me estás ocultando? Yo sé que es porque no quieres que me sienta mal. ¿No es así, padrino? Como que se reunieron con la familia Yaman. ¿Qué dijiste, Zabahatín? Que ya no sigas con el caso de Erjumen, Yulide. ¿Qué? ¿Me puedes decir de qué hablas? Tierra Amarga. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7. Tierra Amarga. 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 Gracias.